Al finalizar la secundaria, investigué un poco sobre las bolsas de trabajo acá en Vicente López. Me encontré con la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas. Igualdad de oportunidades y de condiciones significa poder darles las mismas herramientas que quizás tiene cualquier persona sin discapacidad a la hora de buscar trabajo. Hay lugares que nos proteja a nosotros también. Las herramientas que ellos me brindan es el ánimo y la fuerza. Eso vale mucho. ¡Gracias!